¡Dobla! 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 ¡Corre un cacito! ¡Un cacito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es tu nombre? Hugo Pérez. ¿Nos podés contar más o menos cuánto tienen que recaudar para lo que ustedes quieran? Mira, el tema... O sea, nosotros tenemos más o menos en actividad 120 chicos, 120, 130 más o menos. Y hicimos un cálculo, ¿viste? Y necesitamos más o menos 1200 pesos para el tema de lo que es la compra de trofeos, ¿viste? Por eso estamos organizando el tema de este festival, a ver si podemos llegar a cubrir algo de ese gasto. O sea, ya como te dijo Alberto, por ahí, esto se está haciendo con mucho esfuerzo, ¿viste? O sea, hemos pedido colaboración a varios comerciantes de la zona y, bueno, es el único apoyo que tenemos, ¿viste? O sea, bueno, no sé qué... Contanos cuándo va a ser el festival, en dónde se va a realizar. El festival es en la Sociedad de Fomento del kilómetro 26, el día 11 de septiembre, a partir de las 20 horas. Van a actuar varios grupos, conjuntos musicales, ¿viste? Y cumbia, y chamamé, o sea, el festival es netamente familiar, ¿viste? O sea, puede ir toda la familia, ¿viste? Tranquilamente. ¿Cuánto va a estar la entrada? La entrada, el valor es de 3 pesos. Viste, tenemos organizado también sorteo sorpresa, con el número de la entrada, ¿viste? O sea, esperamos que sea algo lindo, ¿viste? Que sea del agrado, ¿viste? Y además de los chicos, ¿qué otras actividades deportivas están haciendo? No sé si pudo tomar la cámara. Estamos tratando de integrar a los chicos más grandes, o sea, porque acá la categoría más grande era 85. O sea, 14 años. Después de ahí, no tiene actividad de la liga para chicos de más edad. Entonces, bueno, nosotros para que se integren un poco al club, les armamos una canchita de vole, ¿viste? Y los chicos vienen y platican vole acá. También tenemos fútbol femenino. Viste, están las chicas, bueno, ahí están llegando. Tenemos un equipo de fútbol femenino. Bueno, no sé si... Marcela, vení. A ver si nos cuentan las chicas del fútbol femenino. Bueno, ellas, el grupo femenino acá del club. No sé si querés contar... ¿Nos podés contar acerca del grupo femenino de fútbol que hay? No, no sé nada. Ellas son... No, el tema es el siguiente, ¿viste? O sea, mayormente la actividad pasa por el fútbol infantil y es todo a nivel varón. ¿Viste? Lo que podemos llegar a organizar siempre es algún amistoso con otros clubes, ¿viste? Pero no está muy integrado, ¿viste? O sea, lo que pasa es que no hay una liga, no hay nada que las pueda contener, digamos. Tanto a ellas como a los chicos que, bueno, vienen y practican vole o algo. Por ahí pasaba la intención nuestra de conectarnos con ustedes, ¿viste? Qué espacio, con qué pueden contar ellos, ¿viste? También para que nos expliquen ustedes dónde tienen la sede y explicarle un poquito a ellos el lugar que tienen, digamos. Claro, seguro. No sé si quieren agregar más. Bueno, a ver, vamos a hablar con las chicas del club. ¿Cómo surgió esto de organizarse así entre ustedes y, bueno, por su propia iniciativa, empezar a juntarse, a practicar deporte? ¿Cómo nos podés contar algo? Sí, porque nos gustaba. Y dijimos, nos juntamos entre todas y dijimos que íbamos a organizar y empezamos a jugar. ¿Cuántos jóvenes son más o menos? ¿Cuántos son? Como 20, por ahí más o menos. 24, por ahí sí. Somos muchos. ¿Y las actividades que están realizando, cuáles son? Y ahora corríamos y todas esas cosas, haciendo todo. ¿Se entrenan acá ustedes en el club? Sí, acá. ¿Y qué días se juntan ustedes? Los martes y jueves. Los martes y jueves. ¿Ustedes, o sea, ustedes hacen amistosos o compiten con algunos otros clubes o algo parecido? No, nosotras a veces, a veces somos amistosos, casi siempre. Bueno, chicas, muchísimas gracias y ahora vamos a dialogar en un ratito con los chicos de volei. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir y, bueno, lo acercamos a los chicos de volei para que charlemos un poquito. Bueno, gracias, Hugo. ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete!